Tras un concurso de oposición y méritos, alrededor de 40 personas con títulos de tercer y cuarto nivel, con experiencia en capacitación turística, participan del curso formador de formadores del Ministerio de Turismo, con la finalidad de colaborar en la gestión de capacitaciones de la cartera de Estado. Dentro del Programa Nacional de Capacitación nosotros tenemos 10 componentes. El primero es en cuanto a la hospitabilidad y sensibilización al servicio al cliente y terminamos con el módulo de emprendimientos turísticos. Es toda una secuencia, tal vez por la falta de capacitadores que tenemos actualmente, tenemos una falencia. No se ha podido dar toda esta secuencia, se han dado dos o tres módulos en diferentes sectores de la provincia de la SUAE, pero yo pienso que ya con el POA 2011, con estos capacitadores, se va a poder solventar esta falla. De acuerdo a diagnóstico de rigor, este grupo sería el requerido para cubrir las capacitaciones en materia de turismo en la región, la inversión por parte del gobierno, mientras tanto, para el efecto sería considerable. Por ello que los participantes serán evaluados. Hay una evaluación final, va a ser el día sábado, teórica y a la vez también práctica. Entonces, las personas que califiquen se les entregará un diploma, no por el hecho de que estén 40 personas aquí, las 40 van a calificar. Serán las personas más idóneas y las más capacitadas para dirigirse a las diferentes comunidades en cuanto a capacitación se trata. Conforme a las necesidades de los cantones en torno a capacitaciones, serán convocadas estas personas. Con ello se espera proyectos turísticos tengan el impulso requerido. En base a productos ya que vamos a consolidar para el próximo año, tenemos alrededor de ocho productos en lo que es el otro. Entonces, trabajaremos de una manera segmentada, satisfaciendo las necesidades de cada producto, porque en cada producto se encuentran diferentes cantones y a la vez en diferentes cantones, parroquias, comunidades o empresas o microempresarios que tengan algo con afinidad al turismo.